Dani, ¿dónde está Daniel? Aprovechando la ocasión, pues quiero darte una calurosa bienvenida y... Y tío, tú no lo sabes, pero yo compuse este poema por las fechas en que nos dedicamos a recitar versos por... Por la calle. Por la calle. Hoy he ido a la calle a recitar, tío. A esa calle. Pues en esa calle compuse este poema. Y bueno, que va por ti, capullo. ¡Apueso para! ¡Bravo a Chile! ¡Nosotros podemos invitarnos! Es una fuerza de la naturaleza, ¿eh, Dan? Bye, bye, bye. No pienses que voy a llevarte la contra. No me dejaré tentar por la refutación, por el retroécano. Por tus monsergas de estos así y muerte a quien lo niegue. Por eso que tú, en nuestras logomaquias, llamas confrontación de opiniones. No me dejaré simple y llanamente tentar. Puedes decir, herediría de las convenciones, postergado el temor. Puedes decir, mi rosa de ronsar. Mi compañera en el atávico duelo contra el medro. Decir todo cuanto se te antoje. Puedes decir, coño. Y polla. Y puta. Decir, mierda reseca de vaca o bilis de rata de cloaca. Puedes hablar en plata que a mí no me saltará la bivafat del escándalo. Que vándalo, virlaré tu perorata. Tu discurso de genia encipiente y de trapisonda grandilocuente. Que deriva del exabrupto que entía honda. Que... No cesaré de verte como te veo. Te veo reo atónito ante el mimbre. Firme de tu término lírico. Firme en su mimbre. Como tú, mi rosa de ronsar. Como tú. Me ribeteará la mirada lunática. Cuando piensas en que piensas lo que pienso. Cuando inquieras y detrás de tus advertencias perentorias existen las erógenas coincidencias. Yo, seducido por tus mil y una sapiencias, no me dejaré tentar por la blanda gloria del pedante. Pero tú. Tú aprovechate de mí. Quítale la vida a mis ideas con un garrote vil. Sé un lazarillo adulador para mi tímpano invidente. Déjame patado, estupefacto, patirifuso. Dime lo que no sé decirme por no ser adulto. Háblame de emancipación, independencia, autosuficiencia, del jefe Plasta, del salario parco, de la nómina, axiua, bojo recorte, las catorce pólizas y créditos bancarios, la orden de lajamiento, la vivienda, tu nombre. Dime lo que no sé decirme por no ser hombre hecho y derecho. Y de hecho, enséñame cómo defecas sobre el tapujo. Dime que te corres con los clavos de Cristo. Dime que misionas sobre religiones monoteístas, politeístas, panteístas. Dime que el amor es una milonga, dionda, la política, un sofisma, sin prisma. Que me folle sin clemencia tu experiencia cuando digas que no es la vida mundo de Yuppie porque no ha sido mundo de Yuppie tu vida. Dime que te desternillas saratónicamente. Cuando piensas en la muerte. Y más aún, peca, maldice, blasfema, insultame con el joder, el cabrón y la hostia con el insulto profanada. No escondas tervidios polarizados, párpados protectores y retinas reticentes en los cuentos que no quieras contarme. Los cuentos de carencias, neurosis reprimidas, tranquimacinas a las trancas, fugas disociativas. Los cuentos de raya de coca, dosis de yodo, clase de yoga, desconsuelo sin madre consuelo cuando las alarmas saltaban tras tu paso. Las macabras aventuras de las cogorzas que destrapeaban en callejones de proxeneta. Y aquel cuento de la velada alucinógena en que las setas ensimismaron el libro del Tao y la tez de la luna. Y más aún, tampoco olvides los hitos sexuales. Cuéntame, aunque me cueste oírlo, como gemías y gozabas y follabas como un conejo. Los más adentro, los cómeme el coño, los chúpame las tetas, los córrete en mi pecho, hazte la grosería. Tu idiosincrasia por antonomasia de enfán terrible. Que yo no sabré tan siquiera interrumpirte. Que yo no olvidaré lo que tu verba dice, Andy, verbalmente diga. Que a mí no me podrán los gritos de munch, los pelos de punta y las pieles de gallina. Y si perdonas la niñez de mi incomprensión y la incomprensión de mi interrogación cándida. Si perdonas, por favor, mi cobarde valentía. Aquí mallarás. Contigo y contiguo a este carril de la charla adulta salivando como un perro. Aquí mallarás. De ti hecho tuyo, sé mi enamoradizo a la par que lelo. Aquí mallarás. Todo oídos, curioso, expectante, un tanto más sincero. Solo por ti. Y más alto. Casi tanto como tú. Más alto que tus vanidades de niña prodigia. Más alto que los cipreses que salvaguardan tus recuerdos bajo lápida. Más alto con mimbre firme que se extiende, se extiende y se extiende. Pero no todavía como tu rumi rosa de Ronsard. No todavía como tú, adulto. Lo así como tú. Auto más alto. No todavía como tú. Gracias.